Un tipo que van a ver ahora, de anteojos, que se llama Ariel Rosén... Ah, este que está acá. Este tipo es senador de San Luis e interventor de Nesmata. Labura desde siempre con los Rodríguez Sá. Y las imágenes que vas a ver ahora son del lunes pasado, el día del paro general en Villa Mercedes. A ver, veámoslo. Esta es una cámara de seguridad la que toma esto. La Cámara de Comercio denunció que ese día... Ahí lo ves al senador. Mirá qué pinta tiene el senador. Y hay otros 20 tipos de Nesmata que llegaron en varios autos, violentaron y amenazaron a por lo menos 4 comerciantes de la ciudad. Se ve que tienen problemas con los neumáticos. ¿Por qué los amenazaron? Encima con camionetas de Nesmata, todo por derecha, ¿no? Rechazaron la modificación de una ordenanza que impedía que el senador instalara un negocio inmobiliario. Entonces, bueno, esta es su manera de defender su derecho al comercio. Estas imágenes son de las camas de seguridad de uno de los comerciantes agredidos, que se llama Darío Sánchez, es dueño de un comercio que se llama CID Motos. Bueno, la policía llega tarde. No sé de qué lado se pone la policía, si incendia con ellos o no. El propio senador amenazó de muerte a este comerciante. Bueno, ya ahí se empieza a juntar la gente. Hay por ahí unos golpes atrás. La gente en Nesmata después prende estas gomas que habían tirado y papeles en la vereda del local y amenaza a los comerciantes con quemar el comercio. Desde la Cámara de Comercio hicieron la denuncia judicial y el lunes van a presentar este video que están viendo como parte de las pruebas. Y tampoco en la legislatura provincial se pidieron explicaciones. Bueno, ahí lo tenés, al senador de Rodríguez Sá en sus horas libres.